¿Qué es el Flipped Classroom o Flipped Learning? Se puede utilizar en casa para poder optimizar al máximo la eficiencia del tiempo en el aula. Trabajar de modo colaborativo, colaborativo, identificar carencias que tengan los alumnos antes de llegar a clase y así hacer que el tiempo de clase en la universidad o en la escuela sea lo más óptimo posible. Es un enfoque en el que ya había estudiado, pero empecé a aplicarlo en el aula aproximadamente hace seis años con alumnos del grado de Educación y del Máster de Secundaria. Y la verdad es que desde el primer momento vi que aquello ya funcionaba y poco a poco fui incorporando cada vez más cosas. Ahora diría que este año, el 2017, es cuando he conseguido realmente el panorama o la visión que yo tenía al principio. Bueno, en el caso de mi universidad van haciéndolo poco a poco. En el caso de la Universidad Francisco Vitoria espero que sean muchos de una manera ya institucionalizada la que lo hagan. Esto no está exento de dificultades, de esfuerzo, de exigencia y por tanto, por eso se llama un proyecto de transformación. Esto no es formación ni es una innovación puntual. Es un proyecto de transformación y va a requerir que los profesores tomen conciencia de la importancia que tiene dedicarle a eso, formarse, compartir, etc. Bueno, pues habría como tres componentes. Yo diría que el primero sería el componente metodológico, de transformación metodológica. Si estamos diciendo que el alumno va a llegar a clase de una manera diferente a la que está habitualmente, que muchas veces está mi cuerpo pero mi espíritu no está en clase, y ahora encontramos un alumno activo, tendremos que ver qué cosas a nivel de metodología podemos introducir para aprovechar ese tiempo. Por lo tanto, la competencia metodológica es fundamental. En segundo lugar, y muy en la línea, sería la competencia tecnológica. Es decir, podemos utilizar muchas tecnologías abiertas, herramientas, plataformas, que nos permiten obtener datos o interaccionar con los alumnos, colaborar con ellos, que ellos colaboren con ellos mismos. Y por lo tanto, es muy importante siempre alinear con la metodología, nunca separada. Y la tercera sería la colaboración entre profesores. Esto no es un proyecto de francotiradores, claro, no, no. Hay que visitar a profesores en otras clases, ver cómo trabajan con las herramientas, valorar, evidenciar si realmente se está produciendo ese enfoque. Por lo tanto, yo hablaría de metodología, hablaría de tecnología, hablaría de colaboración. Sin duda, pero siempre esa selección tiene que ser orientada al cambio metodológico. Es decir, la creencia tiene que ser que la evaluación diagnóstica es muy buena. Y eso ya es una creencia metodológica. Y ahora decidiremos, ¿y qué tecnología o qué herramienta es la mejor para hacer esto? Incluso para un profesor puede ser una, porque está acostumbrada a un entorno, y otro puede elegir otra, porque está. Lo que importa es, ha cambiado la evaluación, hago evaluaciones más eficientes, diagnósticas, y eso me sirve para cambiar lo que hago en el aula. Esa es la clave. Pues no del todo. No del todo. No del todo a nivel técnico. Hay una preparación, o si quieres, hay una disposición muy buena, cosa que yo no he visto en ninguna universidad. Una disposición clara por cambiar, por transformar. Y eso es lo fundamental. Ahora, también es cierto que ya hemos hecho unas pequeñas evaluaciones de nivel de la competencia, y evidentemente en esta universidad, como en el resto, pues es un esquema tradicional que poco a poco hay que ir modificando. Es que debe. Debe. Porque claro, no es una cosa diferente de lo que se hace muchas veces en el aula. Es decir, nosotros estamos... Yo, por ejemplo, no estoy en contra de una clase magistral, pero una clase magistral que haya obtenido datos de los alumnos para saber qué saben de esa clase magistral, va a cambiar lo que el docente, o en este caso el profesor, vaya a decir dentro del aula. Es decir, variará en función del conocimiento que hay. Bueno, entonces, el flip classroom me sirve para hacer una clase magistral más eficiente. Si yo intento hacer grupos cooperativos de trabajo entre los alumnos para que trabajen en proyectos, pues si tengo datos de los alumnos, poder hacer que esos proyectos sean más eficientes, porque conozco sus carencias y cómo ponerle remedio. Por lo tanto, no es que no deban convivir, es que es inevitable que coexistan. Es que debe afectar, porque si no, no habremos hecho nada. Es decir, si no conseguimos al final que cada alumno en esta universidad sienta que el aprendizaje es más personal, porque ha sido personalizado, no habremos conseguido nada. Es decir, estas metodologías y estos modelos pedagógicos lo que consiguen es que el aprendizaje sea más activo y, por lo tanto, más personalizable. Y eso habrá que evidenciarlo luego también, a nivel de resultados. Por lo tanto, la personalización es la clave de la transformación en la innovación. Con las dificultades que tiene el ámbito universitario, la educación superior, grupos numerosos de alumnos, pero es hacia ahí donde tenemos que ir. Por lo que aconsejo siempre es mucho sentido común, que es la clave del éxito. El sentido común es decir, ¿qué hago yo para que mis alumnos, para que el aprendizaje de mis alumnos, de mis futuros economistas, maestros, sea más eficiente? ¿Con lo que yo hago en clase, esta persona se va a incorporar a una sociedad y va a ser el mejor maestro, el mejor economista, el mejor abogado? Sí, adelante. Creo que no. ¿Qué tengo que hacer ahora para conseguirlo? Sentido común. Completamente. Antes lo he enunciado, lo he dicho. Si no hacemos esto de una forma colaborativa entre los propios profesores, ¿cómo vamos a hacer que esto luego se transforme con los alumnos? Es decir, apliquémonos el modelo de formación a los profesores para que luego lo podamos transmitir a los alumnos de esa manera. Por lo tanto, es absolutamente necesario que se desarrolle esto a través de comunidades de aprendizaje docentes. Bueno, pues ya se han creado las comunidades y ahora ya estamos en la fase, podríamos decir, de diseño, en la que cada comunidad va a empezar a definir cómo van a ser esos proyectos, implementación en el aula, con qué herramientas, cómo va a trabajar, cómo los profesores van a aprender a otros profesores y cómo cada comunidad puede transferir el conocimiento que va a adquirir a otras comunidades de aprendizaje. Para que realmente sea transformador, incluso esta facultad, todo este modelo de transformación lo lleve a otras facultades. Yo creo que esa sería la clave.